Bueno, chavales, he encontrado unas botellas nuevas y las voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Esta semana pasada tiene suerte y he encontrado bastantes botellas, ¿vale? Venga, vamos a por ellas. Primero os voy a enseñar esta. Esta es de caña de azúcar. Pensaba que era de miel normal y es caña de azúcar. De la torre, S.A. Aquí abajo pone Vigiliana, Málaga, ¿vale? Esta pues se empezó, me parece que se empezó a fabricar, por lo que he leído, 1725. ¿Vale? Pasamos a Juan Morera. Juan Morera es esta. Esta de aquí. Es Anís. Si volvamos a verlo bien, antes de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? ¿Vale? Juan Morera. Barcelona. ¿Vale? Se fundó en 1922. Esta no sé cuál es, porque no la encuentro ninguna, ni... Es muy pequeñita, a la de Dani del Morno, ¿veis? Y esta es de aquí del Morno. Aquí tenéis. Vicente. Vicente. Vosch. Vosch. Vodalona. ¿Vale? También lo pone abajo, pero lo pone... Pones Anís del Mono, tengo otra que no lo pone. Lo pone abajo y no sé si lo pone en francés, pone Likour. Vítler. ¿Vale? Vale. Esta ya la tenemos. Lo que tanto quedamos no tenía letras. Pasamos a Washerman. Esta es Washerman. ¿Vale? No se ve muy bien. ¿Veis? Washerman. Esta la tengo en color... Color traslúcido. Color claro. Este es color caramelo. ¿Vale? Washerman. Para que lo veáis bien. Porque no se ve muy bien. ¿Vale? De Washerman pasamos a... 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 A Instituto Ibis. Vale. Esta. Esta. Una botella muy rara. Aquí tenéis el Ibis. Es una figura egipcia. Y aquí tenéis. Instituto Ibis. Con Y. Yo lo he visto en el de esto y lo pone con... Con I latina. ¿Viste? Aquí tenéis... Se ve que es de... Para hacer cosas de... Química, lo que sea. Porque ahí tiene las medidas. ¿Vale? Una botella muy guapa. Si alguno sabe... Es de Sevilla esta botella. ¿Vale? Un instituto de Sevilla. Esta es de Málaga. ¿Vale? Luego pasamos a... Agua del Carmen. Esta es muy bonita. Aparte de ser muy bonita. Agua del Carmen. Así va bien. Agua del Carmen. El escudito. De los... Carmelitas... Descalzos. ¿Vale? Tarragona. Que lo pone abajo el todo. ¿Vale? Y veis. Aún le queda un poquito de líquido. Tiene su tapón. ¿Vale? Si veis el escudo. Pues estas casi las... Casi las tiro. ¿Veis? Son... Lo mismo. Pero más modernas. Y se ve que eran de papel. Y no lo tienen. ¿Vale? Son iguales. ¿Vale? Pasamos a... El agua del Carmen se empezó a comercializar en 1910. Tarragona. ¿Vale? Eh... Cebreza Moriz. Aquí la tenéis. Y vais a ver rápidamente de dónde. De dónde... Dónde se fabricaba. Pared del Valles. Barcelona. ¿Vale? Son litronas. ¿Vale? Una está un poquito más castigada que la otra. Son de pared del Valles. Se empezaron a fabricar. ¿Vale? Se empezó a... Se fundó en 1856. La primera cerveza. Esa es la primera cerveza de Barcelona. ¿Vale? Y luego ya pasamos a... Cemiro Mandri. Que esto ya lo enseñé en otros vídeos. Tiene... Las letras la tiene un poco... Un poco... Desgastada. No me han gastado mucho ni con esto. Y luego también es esto que son más viejos. ¿Veis? Este tiene un golpecito. Lo traje, ¿ves? Que tiene una mano rajita. Pero no está roto de todo. Este... Tiene letras pero menos. Y está mejor. Y bueno. Y esto es lo de siempre. ¿Vale? Y luego pasamos a... Agua de Carabaña. ¿Vale? Esta... En uno de los vídeos os la enseñé. Tiene aquí el... El Dragon Z. ¿Vale? Y esta la... Esta la tengo... En... En otros colores. ¿Vale? Tengo tres más. ¿Vale? Y esta ha sido la caza. Bueno. Aquí nos dejamos aquí... Eh... El tío del bigote que está detrás. Y la Coca-Cola esta. Que está un poquito castigada. Pero tiene las letras en relieve. ¿Vale? Coca-Cola... Con letras en relieve. Y nada. Esta es la caza... De una semana. Bueno. Algunas salen más... Y ya está. Y bueno. Esperemos que la caza siga. ¿Vale? Pues nada. Chavales. Aquí nos quedamos con la miel. Miel de caña. Caña de azúcar. De Málaga. Muy guapa. Y la de Agua del Carmelo. Te digo nada. Venga chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno. Dadle al like si os gusta el vídeo. Y seguir buscando botellas, bichos. Eso es lo que haga falta. ¿Vale? Venga chavales. Hasta luego. No.